La invitada que tenemos nosotros el día de hoy. Hola, bienvenida a Inbox. Un placer que estés acá con nosotros. Tienes toda la razón. Creo que los zapatos dan muchísimo de qué hablar de una persona. ¿Tú qué opinas, Julián? Total, total. Estos los diseñé yo. No, pero es que, o sea, ojalá yo pudiera decir que estos zapatos los diseñé yo. O sea, wow, qué chévere. ¿Por qué? ¿Por qué verdes? ¿Por qué así? ¿Cómo ves ese proceso creativo? Es el color que estuvo el año pasado en Tendencia. El verde, el verde, prosperidad. Y también encima tienen un texto que dice, soy arte. Ok. Y pues que me representa totalmente a mí. Me encanta. Eres arte, ha sido todo un camino increíble. Yo te quiero invitar a que te pongas cómoda, estás en tu casa. Tú hace un rato me decías como, ay no, es que es mi primera vez en televisión. Sí, es mi primera vez. Como así, y yo decía como, como una persona como tú, con tantas experiencias, tantas vivencias, pues pueda decir como, wow, es que es mi primera vez en esto. No sé. No, yo tampoco sé. Gracias por invitarme, es una bendición realmente estar acá, por ver mi trabajo, por apoyar el arte colombiano y sobre todo una propuesta muy nueva que no ha sido fácil escalar, que no ha sido fácil que las personas comprendan y que me abran la puerta. Entonces, muchas gracias por eso. No, muchas gracias a ti por aceptar la invitación y por compartirnos un poquito también como de tu experiencia, de cómo ha sido este proceso también para pasar de todo lo que es el diseño industrial al mundo de la moda, cómo tú estás combinando estos dos mundos y también les estás prestando un servicio, digamos, a los demás diseñadores para que también puedan adquirir más herramientas y de alguna forma también agilizar sus procesos. Entonces, muchas gracias a ti por estar con nosotros y, bueno, empieza como a contarnos un poquito de ti. Bueno, soy Juliana Hernández, fashion artist colombiana. La ilustración de moda es una profesión muy, muy nueva en Latinoamérica, pero no en Europa, no en Estados Unidos, porque así es como empezaron los diseñadores, ¿no? Dior, Yves Saint Laurent, todos ellos no tenían donde estudiar diseño de modas y eran muy buenos artistas, entonces no estudiaban diseño de modas, pero sí ilustraban, entonces eran muy buenos ilustradores, eran artistas. Incluso muchos de ellos tienen como en museos del mundo sus bocetos como exposición. Entonces, bueno, nada, ahí nace como el amor, yo siempre tuve un amor por ilustrar figurines, nunca pensé que fuera posible vivir de esto, y obviamente ilustraba figurines y diseñaba a la par, siempre estuve diseñando mi ropa, pero nunca pensé poder vivir de esto, entonces estudié ingeniería industrial y ya cuando me di cuenta que definitivamente como que me estaba quemando, porque trabajaba en estadística, imagínense. En estadística. Trabajaba en estadísticas, entonces cuando tú eres artista y estás en un medio... En algo que no es lo tuyo. En algo que te consume. Cuando tú eres artista, necesitas estar inspirado. Sí, creando, creando. O ver a tu alrededor, estar en un medio que te inspira, que te anima, porque eres muy sensible. Y yo estaba con un computador en un hospital llenando estadísticas de casos de un hospital. No, claro, que aparte de un hospital es un ambiente también muy denso, y para uno como artista que es tan empático, también debe ser como difícil. ¿Y cómo empezaron a hacer esos primeros acercamientos con lo que realmente a ti te apasionaba, con eso que te empezó a abrir cada vez más los ojos y a decir, quiero seguirme especializando, quiero seguir aprendiendo acerca de esto? Cuando estudiaba, cuando trabajaba como ingeniera, ya conocía, ya conocía algunas ilustradoras internacionales, muy poquitas. Y como que yo decía, wow, quiero sus cosas, quiero sus cuadros, quiero sus cuadernos, quiero hacer lo que ellas hacen. Pero no pensé que, pues, bueno, digamos que no, no lo vi viable hasta que me quemé. Yo ya me sentía demasiado, me sentía una flor que no le han puesto agua. Claro, te estabas marchitando. Como seca, como seca, yo decía, yo sentí dentro que necesitaba algo. Y bueno, pasaron muchas cosas en mi vida personal, tenía conflictos en el trabajo, mi novio se fue con otra. Entonces, digamos, como que me quemé y me di cuenta que no había hecho nada por mí todo este tiempo, que no tenía un porqué levantarme mañana. Entonces, pues, ahí comienza mi proceso con Dios, comienza un proceso con Dios, donde me llegó tiempo. Mucha oración y mucho redescubrirme y aceptarme. ¿Sabes? Como que mi talento era ese y yo siempre lo disminuí a que se me daba muy fácil, a que lo hacía muy rápido. Y no, resulta que ese talento Dios me lo dio para vivir de Él, para disfrutar la vida, porque para eso es la vida, para vivir feliz. Es muy bonito esto que estás diciendo, porque me parece maravilloso, me parece increíble cuando descubrimos cuál es la voluntad que tiene Dios para nosotros, cuál es ese propósito. Y es algo que tú descubriste y ahora podemos, pues, ver cada uno de los resultados también de este emprendimiento que llevas más de cinco años trabajando, que yo quiero que ustedes también vean esto. Que por favor, sí, o sea, háganme el favor, porque esas son todas ilustraciones que tú hiciste, ¿cierto? Sí, esos son diseños. Estos son diseños y absolutamente todo hecho por ti. Yo quiero que vean ahí en cámara. Es a mano. Es a mano. Sí, nada, es como en Illustrator o es completamente dibujado a mano. ¿Sí ven? Wow, esto está muy, muy bonito. Ilustraciones. Este tipo de diseños que tú tienes acá, nosotros los podemos encontrar en algún lugar en particular, o sea... Estas ilustraciones son para una marca que se llama Zeta. Ellos fueron los primeros que me abrieron la puerta para trabajar con ellas, son diseñadoras de Medellín. Y, bueno, esos son ya diseños propios, pero sí, los diseños anteriores los consiguen hechos, se pueden comprar, se pueden comprar y, pues, usarlos. Y además que acá yo tengo un planner. Ese es un fashion planner. O sea, no es cualquier cosa. No, no. Es un fashion planner. No hay dos en el mundo. No hay dos en el mundo. Aquí uní toda la parte industrial que tú me preguntabas, ¿no? ¿Cómo saco un proyecto adelante, cómo muevo mis finanzas, cómo me organizo, cómo escalo un proyecto? Con el diseño de moda y sobre todo con el arte, para que sea inspirador todo el tiempo. Los diseñadores son artistas y necesitan estar inspirados. Entonces tú abres la agenda y encuentras ilustraciones donde vas a poder inspirarte para diseñar, donde vas a saber cómo se hace alguna pieza en especial y también donde vas a poder organizar tus proyectos. Y además, que espérate, Leo, porque mira, tú decías como, no es cualquier planner, tienes un planner para inspirarte y yo quiero leer esto que tú acotaste acá. Fue en la soledad donde me encontré, fue en el camino donde aprendí a ser mejor, fue en los obstáculos donde me hice sabia, fue en el dolor donde me arrepentí, fue en el fracaso donde entendí la estrategia, fue en el desamor donde necesité amarme, fue cuando se agotaron los caminos que me estrellé con la fe, fue en la debilidad donde descubrí mi poder, su poder. Con tu fuerza puedo aplastar a un ejército, con tu fuerza puedo escalar cualquier muro. Wow, Juli, ¿tú lo escribiste? Sí, claro. Bueno, a ver, un aplauso, porque es que no solamente diseña, no solamente es ingeniera industrial, sino que también, o sea, esto que acabas de escribir es poesía. Es un proceso personal, es que realmente cuando salto de ingeniería industrial a dedicarme a lo que yo quería ser, pues tuve que transformarme sobre todo espiritualmente, personalmente y creer, creer en lo que tenía. Juli, mira, yo quiero que sepas algo, nosotros estamos hoy en nuestro Martes de Mujeres y este es un espacio que nosotros dedicamos precisamente a celebrar a todas esas mujeres fuertes que de alguna u otra forma luchan para salir adelante en un sistema que no se las deja fácil, ¿sí? Y lo que tú estás haciendo, contándonos tu testimonio de vida, realmente como que funciona mucho para que todas las chicas que nos están viendo allá afuera entiendan y se den cuenta del poder que tienen ellas, lo que estás diciendo en tu escrito. En mi soledad me pude encontrar, ¿sí? En ese desamor fue que pude realmente abrazarme y amarme a mí misma y encontrar también en un Dios, pues, como toda esta fuerza para salir adelante. Creo que esto que estás mostrándonos, yo no te imagino a ti trabajando como estadística, o sea, haciendo estadística en un hospital y nosotros perdiéndonos de todo esto que nos estás mostrando. Hay muchas personas ahorita trabajando en un trabajo que no los hace felices. ¿Y qué les dices tú a todas esas personas, a todos esos chicos y esas chicas que nos están viendo que de pronto, no sé, se sienten obligados a estudiar carreras que de pronto no les gustan o que están ahorita estudiantes universitarios en trabajos que no les gustan? ¿Qué les dices? Que se atrevan, que se atrevan a creer en sus habilidades, en sus talentos, en sus fortalezas, por pequeñas que consideren que sean, porque ahí está la semillita que pueden potenciar. Cuando yo trabajo con mis talentos y mis habilidades, crezco, evoluciono, la gente ve todo mi proceso y puedo llegar a inspirar. Pero cuando estoy trabajando con mis debilidades, es demasiado frustrante, es demasiado entristecedor y ahí no voy a evolucionar y no voy a vivir una vida feliz como la que debemos vivir todos. ¡Qué bonito! Oye, Julián, ¿y de caso al día no necesitas a una modelo? Sí, claro. Que te modele también este tipo de productos. ¿Esos también los haces tú? Sí, todos. Sí, mírame esto. Me gustaba por mí y producido en Colombia. Es más, esta bolsa se va a quedar conmigo. Sí. Está cuando mandemos a Bioclip, ahí negociamos cómo es la vuelta. Yo quiero que me cuentes cómo fue también un poco ese salto de lo manual a lo digital, porque pues de todas maneras hubo un punto en tu vida en donde pues también con todos los avances tecnológicos pues empezaste a adentrarte a toda esta era digital en el diseño. Sí, soy muy manual. Yo creo que uno debe ser artista realmente análogo y muy manual porque no dependes de algo, no dependes de un dispositivo, no dependes de un iPad. Y pues con la inteligencia artificial lo manual toma más valor, ¿no? Ahorita lo que va a tomar más valor es lo que tú puedes hacer como ser humano. Sí. Cuando tú eres artista, lo que haces con tus manos no lo puede hacer un robot. Nunca lo va a poder hacer porque estás transmitiendo todo lo que sientes. Entonces siempre he sido muy análoga, aprendí marcador por cuenta propia, aprendí acuarelas, todo lo aprendí por cuenta propia, pero obviamente el iPad era un sueño. Es espectacular. Cuando compré mi primer iPad quedé empeñada como por dos años. El iPad se pagó solito. Qué bien. Realmente es muy, muy rentable la ilustración digital porque te ayuda a mejorar tus procesos creativos. Te da infinidad de opciones para crear y te abre la cabeza un mundo que tú no tienes planeado. Y eso sucede también con el arte, como que te pasan errores y tú dices, ok, esto me gusta, me fui por aquí y me salió mal, pero esto me gusta. Eso pasa muchas veces y en el iPad tienes infinidad de opciones para crear, para proponer, para presentar tus diseños, para presentar tus ilustraciones. Si te equivocas puedes devolver, puedes trabajar por capas, cambiar los outfits, hacer estilismos. Sí, claro. Bueno, hubo un montón de cosas que yo adoro. Y pues realmente es como el curso que más vendo y al que más se me inscriben personas es a Procreate, que solo es con el iPad. Precisamente ese tema, el tema de la docencia, ¿cómo llega el tema de, bueno, yo quiero también llegarle a otras personas que quieran aprender todas estas herramientas, todas estas como, digamos, bueno, sí, herramientas que he ido aprendiendo a lo largo de mi experiencia. ¿Cómo llegas tú a la docencia? Bueno, eso sucede porque la gente lo pidió. Y fue en pandemia, las personas en pandemia, pues todos queríamos aprender otras, mejorar nuestras habilidades, aprender otras cosas, entonces me lo pidieron mucho, pero hasta pandemia decidí hacerlo. Y resulta que yo sabía dibujar, pero no tenía una técnica, entonces yo decía, ¿cómo puedo enseñar? Y pues obviamente la ingeniería me ayudó mucho, desarrollé una técnica que me permitió compartirla y que si tú la sigues, lo puedes lograr. Ay, no, mira, y acá precisamente estoy viendo uno de tus, esto es un... Es un sketchbook. Es un sketchbook que te está enseñando cómo puede ser, pues, ese paso de lo que tú nos estás contando. Sí, hay personas que no quieren hacer el figurín, digamos que hay diseñadores como que realmente no quieren, o sea, no sé, como meterle tanto cabeza al figurín, pero un diseñador sí o sí tiene que saber dibujar ropa. Por eso creé esta bitácora que tiene los figurines. Ah, qué limpio. Eso está espectacular. Tiene los figurines con los cortes para que el diseñador pueda plasmar sus ideas más fácil. ¡Tan chévere! Está muy chévere, sí. Está frontal, espalda y tiene una parte para dibujo plano, para texturas o ya las telas. No, buenísimo. Y en tus cursos tú también como que explicas cómo es el paso a paso de tus sketchbooks. Donde enseño, o sea, está enfocado en indumentaria, entonces dibujamos ropa. La idea es que el diseñador deje de estar queriendo ser como otros diseñadores de otros países porque tenemos demasiado talento aquí, pero necesitamos potenciarnos, necesitamos... Si no tengo presupuesto, tengo toda mi colección ilustrada y puedo tocar puertas y se van a abrir las puertas porque puedo mostrar mis ideas. Pero si no tengo presupuesto, no tengo habilidades, no sé dibujar y no sé plasmar mis ideas, es muy difícil. Sí, tienes toda la razón. Para las personas que quisieran estar, pues, que quisieran tomar un taller, ¿cómo te pueden encontrar en tus redes? ¿Cómo pueden estar también pendiente de toda esta actividad? En mis redes, sobre todo en Instagram. Y en mi página web, tengo una página web, www.julianafashionart.com Y mi Instagram, que es igual, julianafashionart, y ya. Que ha sido lo más increíble, como ese sueño que tú dijiste, se me cumplió. ¿Es esto lo que yo tanto sabía que es lo que estoy viviendo ahora? ¿Cuál fue ese sueño? Muchas cosas me han pasado, me han pasado cosas divinas, divinas, o sea, uno no se imagina. Pero bueno, yo creo que desde tener una que está ahí en la cima... Trabajar con Hernán Sajar, él me buscó. O sea, ¿tú lo puedes creer que me escribió en Instagram? ¡Guau! Quiero hablar contigo. ¡Qué lindo! Me escribió, quiero hablar contigo, lo llamé, me llamó, me le escribí, me pidió el teléfono, me llamó inmediatamente. Me dijo, quiero que empecemos a trabajar. Cuéntame, ¿qué fue lo que hiciste con Hernán? Con Hernán trabajé en proyectos de... en un proyecto de... Él diseñó toda la colección para la vivienda y yo la ilustré. Cuando tú presentas tu propuesta para proyectos así muy grandes, pues necesitas mostrar tus ideas para que sean aprobadas. Entonces yo fui la ilustradora para ese proyecto de Hernán Sajar, lo ganó, lo ganó y pues diseñó toda la colección. También trabajamos en el vestido de la reina de Colombia. Claro, Hernán Sajar. De Sofí. Yo lo ilustré, ilustré varios, ilustramos varios. Y Sofí escogió dos ilustrados y bueno, ella ganó. Eso está espectacular. O sea, ¿what? Se le explota uno el cerebro, me alegra muchísimo. No, con eso. Has hecho un montón de cosas. O sea, en serio, chicos, chicas, la importancia de hacer las cosas que uno siente pasión, o sea, por las que uno siente pasión es... Ella es el claro ejemplo. Julia acá nos está contando, esto siempre estuvo en mí, yo siempre sentí este fueguito de querer hacer ilustración, de querer hacer arte. Soy artista y mira todas las bendiciones que te han llegado gracias a eso. Claro, además que soy amiga de él. ¡Wow! Y él ya es como mi papá de este proyecto tan chévere que tengo. Entonces, todas las puertas que se me han abierto, todas las relaciones que he hecho, como que la gente me recibe con mucho amor, con mucho cariño. Entonces, bueno, pues, o sea, valió toda la pena, todo el sacrificio, valió todo lo que luché. Y hoy estoy acá, eso también es un sueño hecho realidad. Y bueno, vamos por más. Sí, seguramente. Y todo esto porque ahora las mujeres no lloran, sino facturan. Lloramos y facturamos. Lloran, facturan todo. Lloramos y también facturamos porque podemos llorar de felicidad. Es imposible, es imposible. Sí, exacto. Y bueno, ¿y ahora en qué andas? ¿Qué se viene también para tu carrera? ¿De qué manera nos vas a seguir sorprendiendo también a toda la gente que te sigue? Este año estoy trabajando fuerte en la academia. Entonces, no es como que saco un curso aleatorio, sino que ya estoy estructurando mis programas. Ya estoy estructurando mis programas para este año y para el próximo año. ¿Normalmente en dónde son esos talleres? Unos presenciales, la mayoría virtual. Entonces, tengo alumnos de todo el mundo. ¡Súper! ¡Wow, Juli! En serio, muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por mostrarnos tu arte, por contarnos tu historia. Porque estoy seguro que más de una y más de una allá en sus casas se va a inspirar con todo lo que nos contaste. Y pues las puertas de Inbox 13 siempre van a estar abiertas para ti. Muchas gracias. Bueno, nuevamente, ¿dónde te podemos seguir? Juliana, arroba Juliana, y en el piso Fashion Art o en mi página web www.julianafashionart.com Así que, bueno, yo quiero que empecemos también. Ya empezamos con grandes invitadas y no cualquier invitada, sino una invitada súper increíble. Ustedes conocieron su historia de vida, así que si quieren seguir conociendo cada una de todas las cualidades que tiene el talentazo tan brutal, vayan a seguirla en sus redes sociales.